Amigos que tal, buenas tardes, Jonathan desde Guadalajara, Golcha Airsoft Supply, para presentarles el día de hoy el MET de G&G, que es un sistema de objetivos electrónicos, los cuales ya los tenemos aquí en Guadalajara, los primeros y únicos en México de hecho, que pues vaya es un orgullo, les hace un gusto. Les vamos a explicar un poquito el modo de juego de este sistema, el cual no son más que, como les comenté, sistemas u objetivos electrónicos, tienen como pueden ver abajo un cronómetro, entonces pues la onda o la idea es ir mejorando nuestro tiempo para eliminar cada objetivo con una réplica. De este lado, pues tenemos una réplica, por cierto, G&G también, una G&G, una CM6 carabina, que pues vaya, nos ha dado buena batalla aquí, entonces ya saben, lo recomendamos. Este, pues vaya, de este lado están los botones del modo de juego, el disparador del pronómetro, los magazines, el área de protección para los ojos, y pues la idea es, como les comento, eliminar todos los objetivos en el menor tiempo posible, ¿no? Como ya vieron, tiene varios modos de juego, está en renta aquí en la sucursal de Plaza del Sol, pueden venir, echar unos disparos, venir con sus cuates o venir solos a entrenar, como ustedes quieran, y pues esperen promociones, esperen torneos, torneos, tenemos un torneo en puerta, en el cual pues vaya, vamos a tratar de jalar más gente para que conozcan el sistema del MED, y recuerden, la tienda de Plaza del Sol, estamos abiertos de 12 a 8 de la noche, todos los días, ¿vale? Muchas gracias.